Música Mis compañeros no nos pudieron, no se pudieron venir acá presencialmente con nosotros, ellos están en el lectivo ahorita en España. Me pidieron que les echara la mano aquí también, ayudándolos un poco con la presentación. Y pues siguiendo esa presentación súper técnica, nosotros no somos profesionales súper especializados que les podemos dar información súper detallada sobre algún estudio o algo que hayamos hecho, pero les podemos dar nuestra experiencia a través de la carrera hasta el momento y tratar de ayudarlos, especialmente a los que están en área básica, van a entrar a área clínica, etcétera, a manejarse a través de este mundo de la carrera de medicina. Entonces, para empezar, no podemos empezar a hablar de la carrera de medicina sin hablar algo que si no estuvieron en la conferencia de la doctora Mónica Estrada, y se la perdieron, fue una muy buena conferencia. ¿Por qué estudian medicina? ¿Por qué se metieron en esta carrera? Y es algo que la doctora mencionó, ella mencionó brevemente que hay que conocerse a uno mismo, y a los invitados a conocerse y saber por qué, por qué están haciendo lo que están haciendo. Mucha gente puede estar estudiando por vocación, gente lo hace por el título, por la distinción, por el dinero, por oportunidades, para ayudar al prójimo, etcétera. Sin importar la razón, cada uno tiene su razón, no hay razón buena, no hay razón mala, pero yo los invito a que sepan por qué están haciendo lo que están haciendo. Y siempre tengan esto en mente, y los va a guiar a través de la carrera. Cuando no sepan, cuando se sientan perdidos, cuando se sientan agobiados, cuando se sientan que no saben qué están haciendo, o por qué están ahí, recuérdense y sepan por qué se metieron en un inicio. La carrera, como mencionó Mónica Estrada, es una carrera matada. Desde un inicio, cualquiera que se meta en medicina, no sé ustedes, hay médicos en mi familia, yo les dije que yo quería estudiar medicina, y me dijeron, tú, hombre, no, sí, yo quiero estudiar medicina, pero es que tienes que leer un montón. No, hombre, sí. No, pero es que es un montón, y tienes que estudiar. Sí, pero yo quiero, ¿verdad? Es una carrera matada. Uno no tiene tiempo. Uno sacrifica muchas cosas. Es una carrera en la que uno sacrifica tiempo con familia, tiempo con amigos, actividades, almuerzos, mucha vida social que uno quisiera poder tener, simplemente no es posible. ¿Verdad? Mi experiencia a través de estos años, llevo cinco años en la carrera de medicina, inicialmente, en primer año especialmente, uno dice seis años. Seis años, es un montón. No acabo de pasar no sé cuántos años en el colegio, y seis más, si es que voy en limpio, y si es que solo quiero ser médico general. Luego, la residencia, luego, subespecialidad. Uno pasa, seis años no es nada comparado con lo que uno va a hacer después de que uno es médico. ¿Verdad? Solo en una subespecialidad uno puede pasar diez años más. ¿Verdad? Se mira como mucho que uno tiene que saber. Uno está en primero, uno mira una cantidad enorme de libros, y... ¿A qué hora voy a leer todo eso? ¿A qué hora voy a saber yo todo eso? ¿Verdad? Luego, ahora yo estoy en quinto año, estaba hablando con alguien durante el break, y decíamos, ¿a qué hora llegamos a quinto? Puchis, todo lo que leímos, sentimos que el tiempo pasó volando. Y, verdad, no, piensan que es un montón, se van a grabar y van a decir, wow, esto se pasó súper rápido, excepto los días matazos, pasan bien lento. Pero, pero, llegan hasta arriba y se dan cuenta que cada vez hay más, y hay más, y hay más. ¿Verdad? Y, realmente, puede ser frustrante, puede ser difícil, es muy difícil, y uno siempre, uno puede tener la idea de que uno nunca está haciendo lo suficiente, y uno nunca va a llegar a donde uno quiere llegar, ¿verdad? A través de la carrera uno también, pues, se da cuenta que no es una carrera rápida, no es un sprint, no es una maratón, es una ultramaratón. Sin embargo, uno se da cuenta a través de este tiempo, que, por el mismo hecho de que la carrera es muy larga, las cosas cortas no importan tanto. Un par de meses, bueno, es un par de meses, dentro de 20 años de carrera, ¿verdad? Y es una carrera en la cual uno va a seguir estudiando, hasta cuando uno ya se gradúe, uno ya tenga título de subespecialista. Entonces, uno se da cuenta, que lo que importa son las metas a largo plazo, y que, realmente, las cosas a corto plazo, no son tan, tan importantes, en el momento. Uno se da cuenta hasta después. En el momento uno se ahoga en un vaso de agua, usualmente, ¿verdad? La carrera de medicina también me ha permitido vivir muchas experiencias, conocer gente, conocer lugares, conocer situaciones, que uno nunca se hubiera imaginado. en el EPS van a estar, van a conocer aldeas que nunca han conocido, nunca se hubieran imaginado ir ahí, conocer gente ahí, en la antigua, van a conocer lugares que nunca pensaron que iban a conocer, restaurantes, cafés. Pero a través de toda la carrera, yo siento que algo muy importante, y lo que les queremos compartir en esta charla, es que uno siempre tiene la idea de que el estudiante de medicina está sufriendo, se está matando, está estudiando, y no sé ustedes, pero uno siempre tiene la idea de que uno nunca está haciendo lo suficiente, y los compañeros sí. Yo miro a alguien más y digo, ala, es que yo estoy acá sin hacer nada, y él está estudiando. Y miro a alguien más, y él está estudiando, y yo nunca siento que estoy dando lo suficiente. Y en ese afán, uno se puede, el estudiante de medicina, viniendo de ser el mejor estudiante del colegio, usualmente, el genio, el que sabe todo, el que estudia un montón, uno termina quemándose, estudiando mucho, sacrificando cosas, que uno tal vez no debería, ¿verdad? Y queríamos hablar más que todo sobre ese balance, porque el sacrificio de tiempo, de tiempo en los turnos, estudiando, leyendo, yo no voy a salir hoy porque voy a leer, no me voy a juntar con mis amigos a almorzar, porque voy a estar estudiando, porque tengo un examen, ¿esa es la carrera de medicina? Sí. Pero solo eso, ¿es la carrera de medicina? Depende de ustedes. Y realmente, se trata de llegar a un balance, en el cual uno también se pone a uno como prioridad, porque es muy fácil, es muy fácil pasar a través de la carrera de medicina, y no ser nada saludable, y desvelarse, y no dormir, y comer mal. Sin embargo, o sea, no tiene que ser así. Puede ser así, lo pueden hacer así, muchos lo hacen así, pero no tiene que. Y fórmense esa idea de que realmente, sí se puede tener una vida, fuera de lo académico, de lo, estar rigurosamente leyendo los libros 20 veces. Recientemente, estaba hablando con un compañero, que no sé si está acá, y estábamos, él estaba post turno, y yo le dije, vas a hacer algo, vas a, juntémonos, no estás cansado. Y él me dijo, el turno te quita un día, pero que no te quite dos. Está el siguiente día, duerme un rato, se mete a bañar, y se cambia, está bien, bueno, vamos a comer, vamos a algún lado, ¿verdad? Uno puede tener sus prioridades, sus metas a largo plazo, cumplir con ellas, sin que sea lo único que uno hace, ¿verdad? Y creo que eso es importantísimo, y quisiera yo haber sabido eso desde un inicio, y no haberme dado cuenta de la mitad de la carrera. Ahora mi compañero Ricardo les va a hablar un poco de las perspectivas que hay del estudiante de medicina, los aspectos sociales y culturales, y lo que se espera del estudiante de medicina. Más que todo yo les quería hablar acerca de mucha la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos. Les quería iniciar con una pregunta a todos nuestros compañeros y doctores del público, que es la siguiente, por ejemplo, ¿por qué es que en el momento en que nosotros miremos las cosas que lo usan a los doctores? ¿Por qué es que nos cuesta pensar que un doctor no puede bailar reggaetón? ¿O un doctor no se puede vestir de negro para bailar metal? ¿O por qué se mira mal que un doctor se tome una cerveza con sus amigos? ¿O por qué se mira mal que un doctor suba un TikTok a sus redes? Pues es algo que siempre hemos crecido sabiendo, es algo que siempre hemos sabido que un doctor es serio, que tiene poco tiempo. A mí me da mucha risa en el momento que yo le dije a mi familia paterna que yo iba a estudiar medicina, se reyeron sarcásticamente y me dijeron, bueno, entonces como que te miramos de seis años, tú elegiste tu camino, tú elegiste esta carrera. ¿Pero por qué es que las personas piensan eso? Y realmente esto debe ser una sentencia para cada uno. Siguiente, por favor. Bueno, puede que ustedes me digan, qué exagerado, pero hay que pensar en ciertas cosas. Quiero que ustedes piensen cuándo fue la última vez que ustedes bailaron, ya sea en los 15 de su prima, ya sea un vals con su abuelita, o ya sea haciendo un TikTok de raro alejando en sus redes. Bailar es la actividad que más desestresa en esta vida. Como dice Lyle Watson en sus obras, bailar de la forma más natural y básicamente a la expresión humana. Entonces ustedes lo piensan y dicen, bueno, llevo un montón de tiempo sin bailar. Y si lo sorprende es porque realmente a veces puede ser que los doctores realmente podría ser que seamos una persona sin alma, pero no debe ser así. Siguiente. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que leímos un libro que nos gustara? Bueno, aquí obviamente estoy quitando todos los libros que a nosotros nos gusta, así que mis compañeros que están justamente en el público aman, Bernan Levy aman, amamos Robbins, amamos la ley de Starling que tanto nos gusta. Pero en nuestra experiencia, ¿por qué es que ahora tenemos que ver la lectura como si fuera un trabajo? En mi experiencia también, siempre que ahora leo, es algo que siento que me da cansancio, que me voy a dormir. Pero ¿por qué es que la carrera en medicina tiene que hacernos algo tanto que nos gusta en algo de trabajo? Siguiente. Bueno, entonces a contestar todas estas preguntas, quisiera que ustedes respondieran tanto compañeros como doctores, que si estamos llevando la vida que queríamos o que quisiéramos. Y más importante de eso es, ¿qué deberíamos de cambiar para lograrlo? Tiempo de calidad es algo sumamente relativo, puede ser de que algunos tienen otro o algunos tienen uno. Cuando digo que cada persona es un universo de gustos y aspiraciones, es cierto, pero algo que sí hay que mencionar es que no podemos suponer que el tiempo de calidad es esperar cinco días a la semana para que el fin de semana también descansemos con una maratón de seis horas de Netflix. Encontrar nuestra pasión y hobbies y ambiciones es un proceso de prueba y error. Estudiar más no nos debe impedir conocer cosas nuevas y a través de hacer cosas fuera de nuestra zona de confort. Y a continuación les voy a dar un ejemplo de cómo es que las cosas que nos apasionan a veces no son tan bien vistas por los demás. Siguiente. Entonces, quiero que por un momento piensen en su doctor favorito o en su pediatra que los vio desde chiquitos, por ejemplo. ¿Los dirían diferente o igual si ustedes vieran que suben un TikTok haciendo un baile de cualquier cosa? Para los que no conocen lo que hablo, pues un TikTok es un video que se suba a redes sociales para que toda la comunidad reaccione y se cerrían un rato. Un caso muy interesante que me topé es la doctora Llovera Chacón. Es una doctora de Antónoma en Colombia y se ha vuelto viral por sus TikToks bailando en el hospital, siendo trendes como el de Camilo de Vida de Rico. Tal actitud sale el marco en lo que nosotros culturalmente suponemos lo que es normal. La doctora ha tenido muchos comentarios en donde se le cuestiona su seriedad y su profesionalismo, argumentando que daña la imagen de los doctores alrededor del mundo. En su defensa, la doctora mencionó algo que a mí me impactó muchísimo y dijo lo siguiente. No debo dar explicaciones a nadie por las cosas por las que amo. Curar personas y bailar en el proceso es algo que me motiva a seguir adelante. Muchas personas, pues, obviamente tratan de proteger su imagen y tratan de proteger su imagen. Pero hasta qué punto es más importante seguir estándares culturales que en vez de hacer lo que queremos y amamos. Según Robert Perl, el cual es un doctor que yo lo conocí por Spotify, el cual es muy popular en el Gremio de México por sus opiniones en contra del estilo de vida monótono de los médicos. Él sostiene que la actitud y las ambiciones de un médico se hacen por dos o están afectadas por dos influencias. Las influencias culturales, el cual entendemos por todo lo que es cultura, pues toda la información que nos pasan de generación a generación. Y también las influencias sistémicas, que es, yo lo llamo externalidades. Por ejemplo, son todas las situaciones que pasan en la realidad que a los doctores nos han afectado. A lo largo de las generaciones, estas dos problemáticas han tenido, han cambiado a la medicina como la conocemos. Por ejemplo, el avance exponencial de la tecnología, las nuevas técnicas de consulta, e incluso pandemias han cambiado nuestros estándares de método de acción. Ahora un ejemplo que me ha gustado mucho, pues pongamos a la telemedicina. Siguiente. Muchos tenemos la percepción que si, bueno, si yo quiero ir con un doctor, tengo que hacer una cita, tengo que esperar a que pase esa cita, tengo que ir al consultorio y ver de cara a cara al doctor. Pero bueno, cuando COVID vino, en el 2020, el personal médico tuve que adaptarse a la situación. Muchos de ellos optaron por hacer citas en línea, otros siguieron el método. Por lo tanto, esta movilidad no solo sucedió en medicina, sino que sucedió en la educación, en los negocios, incluso en la economía. Con, por ejemplo, con la salida del Bitcoin. A nuestras razones culturales es, bueno, que nosotros ya tenemos tan acostumbrados a ir a clínicas. Esto realmente es algo que más se adapta, es algo, una externalidad que se acerca a lo que es medicina. Este es el ámbito exterior. Hice un estudio realizado por Walter y Slotter hace dos años, mencionó que ciertas especialidades se dieron beneficiadas por la telemedicina, tanto para el doctor como para el paciente, aumentando casi un 27% de la satisfacción de cada uno. No obstante, ¿por qué es que no vemos una mayor implementación de la telemedicina en la actualidad? ¿Por qué es que hay ciertos doctores que se resisten a este cambio? Si ya sabemos que objetivamente hace mejor a cada uno. Como menciono, pues hay opiniones que mencionan que no es lo correcto. Pero si se han demostrado resultados positivos, ¿por qué nos resistimos al cambio? A lo que quiero llegar con todo esto es que si queremos cambiar el estilo de vida que tienen los médicos, muy posiblemente tengamos que cambiar la forma en que nosotros nos vemos como médicos y también las otras personas, como ellos también. En pocas palabras, yo propongo cambiar la cultura de la medicina. No debemos resistir al cambio, los tiempos cambian, al igual que lo deberían hacer los doctores. Demos una oportunidad en subir un TikTok, haciendo lo que nos gusta, en probar hacer unas citas en línea y así pasar más tiempo en casa. Y si cambiamos la forma de vernos a nosotros mismos como doctores, posiblemente podríamos cambiar a los mejores médicos del futuro. Entonces, antes de empezar con unas palabras finales, yo quisiera hablar un poquito de un gran problema que se nos puede afrontar, que es el burnout. Básicamente, cuando hablo de burnout, estoy hablando sobre un estado de agotamiento tanto mental, físico y emocional, que nos puede afectar muchos momentos de nuestras vidas y negativamente muchos aspectos que vamos a acudir a nuestras vidas. Al mismo tiempo, el burnout se entiende como un proceso continuo, crónico, en el que una persona poco a poco va perdiendo tanto el optimismo, la ilusión y toda aquella emoción que le generaba el trabajo o, en nuestro caso, los estudios. Por eso es que es importante que hagan otras cosas que no solo sean estudiar, sean felices, como dice Ricardo, hagan tiempo para ustedes. Disfruten de pequeños momentos que tal vez no van a ser muchos como una persona que estudia algo relativamente que le exige menos tiempo. Así que, vivan su vida, traten la manera de equilibrar sus vidas para generar un perfecto balance y así que no se generen este tipo de problemas que nos pueden afectar. Salgan, miren películas, lean, si tienen algún hobby, retómenlo o busquen algún nuevo hobby, cambien sus métodos de estudio para que no todo sea una rutina. Luego, al pasar a la otra slide, esto es algo que me gusta mucho, que lo vi hace mucho tiempo y lo quise acoplar un poquito a medicina y creo que quedó muy bien. Es que cuando nosotros vemos el 99%, pensamos que es todo y el 1% lo dejamos como una nada. Básicamente, un ejemplo es cuando hablamos que alguien hace ejercicio una vez cada 100 días, decimos que no hace ejercicio. O alguien que estudia, que está acostumbrado a estudiar 6 o 8 horas diarias y que un día estudia 15 minutos, ese alguien va a decir, hoy no estudié nada. A lo que voy con esto y es lo que me quiero dar a entender, es que si nos vamos a la base de la biología, básicamente nosotros compartimos un poco más del 99% de la secuencia del genoma y ese casi 1% es lo que nos diferencia de todos. Con lo que voy a esto, es que nosotros somos ese 1% que nos diferencia de todos y es lo más importante que tenemos. Y a lo que voy es que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchas otras personas, hemos decidido estudiar la carrera más difícil, pero a la vez la más bonita, que es medicina. Así que debemos sentirnos privilegiados de poder estudiar lo que nos gusta para algún día llegar a ser grandes médicos y los grandes médicos deben sentirse privilegiados de poder haber estudiado una gran carrera que va a ayudar a un porcentaje mayor al 1%. También nosotros somos los diferentes que mientras más personas están disfrutando, que tal vez era el 99% de las personas disfrutando de fiestas, con amigos, en conciertos, en salidas, bebiendo, nosotros somos ese 1% que estaba estudiando para un corto, para un parcial o para un final. Y es porque tenemos ese gen del 1%. Esfuércense y den su máximo cada día de tus vidas. Yo sé que muchos en algún momento han dejado el 99% de cosas por hacer lo que les estaba comentando de estudiar para un final, un corto y todo por ese 1% que es cumplir nuestra meta de algún día graduarnos como grandes médicos. Todos a lo largo de nuestras vidas vamos a tener días malos, otros muy malos y otros aún peores, pero hay que saber afrontarlos. Y piensen que ese 1% que tal vez parezca una nada, lo puede ser todo. Algo muy bonito que les quiero dejar a todos es que sigan soñando en grande, pero más importante, sigan luchando por cumplir sus sueños y porque esto se haga en realidad. Cada vez nos acercamos más a nuestra meta y es lo que decía Kevin. Yo en ningún momento pensé que iba a estar dando una conferencia y no sé cuándo pasó tanto tiempo para yo decir que ya estoy en quinto año. Y así como, por ejemplo, los de primer año que piensan que tal vez les falta mucho tiempo, puede que sí les falte mucho tiempo, pero cuando menos se den cuenta van a estar en nuestra posición de estar en quinto año. Así como nosotros que estamos en quinto año, cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar en una posición de grandes médicos que nunca pensamos que iba a pasar tan rápido. Cuando piensen que ya no pueden dar más o que ya no quieren dar más, recuérdense que siempre podemos dar más. Y sí, escogimos una carrera muy difícil y con muchos sacrificios, pero nunca dejen de creer en ustedes mismos y en lo que son capaces. Entonces, vamos a pasar a la otra slide. Esto es lo que les comentaba, que normalmente dejamos el 99% de las cosas por el 1% que somos nosotros. Y en la siguiente slide les quería dejar algo que no todo, al final nosotros lo que buscamos, que es graduarnos como futuros médicos. Al final vamos a tener la certeza de que vamos a ser la esperanza o el héroe de alguien más. Y qué mejor proceso de vida va a ser ese que poder ayudar a alguien más. Y en la siguiente slide, no todo se hace con la mente y los pensamientos, sino que también le tienen que poner una pizca de pasión y de corazón a todo lo que hacen. Y al final les queríamos dejar esta, en la otra slide, esta quote que personalmente a mí me ayuda todos los días de mi vida. Y es que si se puede soñar algo, se puede lograr. Así que nunca se rindan y siempre confíen en ustedes mismos y en lo que son capaces. Gracias. 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 Gracias.